Cuando nos metíamos adentro de la catedral pensaba ¿qué pasa si uno de esos chubascos le tomaba a la beata mamantula en esos parajes inhóspitos? ¿Dónde se podía refugiar? Seguro que decía ajo y agua, aguantar. Pero aquí estamos, mamantula, haciendo fiesta de la beatificación y nos hemos congregado en la iglesia catedral la que ella conoció porque ya existía este templo cuando ella vino a Buenos Aires o por lo menos gran parte de la construcción. Y estamos contentos de celebrarla aquí y con toda la calidez de nuestro corazón. Después de escuchar la palabra de Dios que viene siempre en nuestro auxilio pensaba que en esas tardes apacibles y ardientes del verano santiagueño entre algarrobales y bosques de piquillín y mistol escuchando los silbos de la reina Mora o el picagüeso la palabra del Señor como al profeta Jeremías le llegó también a una joven criolla bautizada con el nombre de María Antonia antes de formarte en el vientre materno yo te conocía antes que salieras del seno de tu madre y te envuelvan pañales antes que tu padre te alzara en brazos y tus hermanitos te festejaran en la cuna yo te había consagrado y como un eco fiel al don recibido a los 15 años María Antonia consagró con votos privados su corazón joven su virginidad, su alegría el deseo de servir solo a Dios y al prójimo la vida entera así se preparaba la señorita María Antonia Paz y Figueroa para obedecer la voz interior que le decía no digas soy demasiada joven porque irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene acaso fue en ese momento cuando confirmó su vocación bautismal ella sería misionera y peregrina y para que nada la detuviese en el camino confió en la profecía que le decía no temas, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte cuando inicia esa larga y extenuante peregrinación por el interior de las provincias coloniales tan convencida estaba la virgen santiagueña de la compañía de su señor que luego escribirá en una de sus cartas si algo debe sostener nuestro corazón él lo otorga él lo señala él lo conserva la expulsión de los padres jesuitas desató en el corazón de María Antonia un fuerte deseo de continuar la obra evangelizadora de sus amados sacerdotes no hizo cálculos mezquinos ni miró para atrás su entusiasmo era contagioso y la claridad de su ideal tan auténtico que algunas jóvenes como ella no dudaron en sumarse a su proyecto evangelizador recorrerían los pueblos para divulgar los santos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola estaba convencida que ponerse al servicio de la organización de los ejercicios era el mejor medio para que los hombres y mujeres de su tiempo se encontrasen con el señor que nos creó y se reconociesen como miembros de un pueblo que la pacienta como dice el salmo 95 sin resistir a la atracción del espíritu que la empujaba a caminar esta hija predilecta de la compañía de Jesús respondió generosamente al crisma profético que ungió su frente en el bautismo y en la confirmación como los profetas errantes del Antiguo Testamento ella reconoció que el Dios que la guiaba por los soledosos caminos del virreinato colonial también le había tocado los labios diciéndole yo pongo mis palabras en tu boca y sus cartas sus numerosas cartas dejaron impresas las palabras buenas y sabias que brotaban de un corazón enamorado del Evangelio de Jesús al que deseaba fuese conocido hasta el último rincón del territorio si le preguntamos a la beata de los ejercicios cómo han sido los comienzos de su viaje ella misma lo responde así miserable soy miserable no lo sé sin embargo la cosa es así además si ustedes quieren que les instruya sobre cómo cuidar estoy toda enamorada de la providencia sobre mí indigna que soy sepan que en penosos viajes en los terruños tan males en los desiertos obligada a pasar ríos arroyos siempre he caminado a pies desnudos a pies desnudos sin que nunca me pase nada adverso así acompañada con cuatro miembros de su beaterío y una sobrina emprenden el largo camino hacia el norte ella lo dice así me dediqué a dejar mi retiro y salir aunque mujer y ruin pero confiaba en la divina providencia no confía solo en las fuerzas de su natural femenino sino que mamán Tula como San Pablo sabe que Dios nos da la audacia necesaria para anunciarles la buena nueva en medio de un penoso combate nos decía la carta a los tesalonicenses las pruebas no tardaron en llegar porque las primeras tandas de ejercicios que organizaba en Tucumán coincidieron con el año en que fue suprimida la compañía de Jesús de sus amados padres no obstante no se ha puesto límites a su itinerario y después de caminar para donde Dios fuese servido y mientras me dure la vida y si me fuera posible andar todo el mundo no obstante ella no decide por donde ir ni a donde ir pues jamás doy un paso dice ella en este asunto de los ejercicios sin entender primero que el Todopoderoso lo dispone imaginen ahí va mamán Tula en salida como le gusta decir al Papa Francisco en el disco